qué tal cómo están espero que todos se encuentren bien en esta ocasión les voy a mostrar parte de la calle de trinchera para que vean ustedes en el estado que ella se encuentra que para los que transitamos a diario por acá sabemos que es un dolor de cabeza porque la calle está totalmente destruida y debido a eso es de qué vamos a hacer este vídeo tal vez así viendo este vídeo la gente correspondiente tome cartas en el asunto más que toda la gente de anda porque lo pueden ver ahí el problema acá es de que hay mucha fuga de agua y eso es lo que hace que la calle se vaya deteriorando con el tiempo este problema se presenta acá desde hace mucho tiempo ya vienen a reparar la calle la gente que trabaja en el fobial no hace el trabajo acá porque de nada va a servir porque un tiempo que va a durar y luego se queda otra vez como está porque porque la fuga de agua siempre se mantiene eso no se quita y como pueden ver ustedes el estado de esta calle está totalmente mal muy mal para las personas que ya han viajado por acá en vehículo pequeño ellos este saben lo que se siente porque van buscando la parte más buena para poder transitar con el vehículo tratando la manera de no golpearlo ya les voy a mostrar una parte que está más adelante vaya como pueden ver acá el lado king ya también está totalmente malo o sea está hundido debido a que ya tiene mucho tiempo de estar acá y no se le ha hecho ningún mantenimiento y como pueden ver mi gente acá lo que el más problema más grande que tenemos es de que son las fugas de agua y debido a eso es que la calle se ha dañado por completo miren acá vamos por el centro del caserío y vean ahí está una fuga que acaban de reparar y lo más que dure buena es tal vez un mes y luego se vuelve a romper porque porque la presión de agua que ponen es fuerte entonces incluso hay personas que no les llega el vitaliquido hasta su casa porque porque tanta fuga que tenemos acá en la calle vean cómo están estos hoyos acá de bóndole vean esta es la parte que quiero mostrarles que está bien mal súper mal ustedes pueden ver acá cómo están bien acá hasta los buses cuando pasan se menean como que se van a dar vueltas porque hay unos grandes hoyos acá y como pueden ver ahí han tirado un balastre pero eso lo que les vengo diciendo que de nada sirve tirar eso si no se repara la fuga de agua aquí el problema es que se repare primero la fuga de agua y luego que se repare la calle para que no tengamos este problema miren cómo está de feo acá pues prácticamente no sirve no sirve para nada y todo todo esto de problemas se debe a la a la fuga de agua como acá miren aquí hay fuga de agua entonces el agua abre su paso y destruyendo lo que encuentre por delante y en esta ocasión la calle y aquí está este gran hoyo aquí también y así toda la calle hasta llegar al desvío de bodillas hay fuga de agua todas estas calles se han destruido por el motivo de tantas fugas de agua que hay entonces sería bueno de que se cambiara toda esa tubería para que no tengamos este problema nosotros acá porque de nada sirve que vengan a tirar tierra si con el tiempo se vuelvan a reventar los caños y ahí tenemos el problema el problema es de que se daña siempre la calle mi gente de hecho que aquí casi no no transita transporte pesado solamente los buses porque si lo hiciera entonces estuviéramos más aquí acá había también una gran charcazón pero se tiró de esta tierra y aquí ha funcionado lo único que han quedado estos hoyos aquí miren y están bien profundos las personas que andan en un vehículo pequeño tienen que buscar el lado para poder pasar sin golpear el vehículo vean ahí tenemos más fugas más fugas hay más fugas aquí prácticamente el problema es las fugas de agua ese es el mayor problema que tenemos acá en esta calle de lo contrario pues la calle se encuentra en un buen estado como pueden ver aquí tenemos más fugas miren ahí vean vean y aquí que feo lo que ha hecho esto voy a detener un momento por acá para mostrarles miren a lo mejor aquí quizás se pegó algún carro o algo miren ahí tenemos otra gran fuga miren esto no estaba ayer ahí se va a hacer un gran hoyo porque lo que lo que va a estar ahí es agua se va a cerrar prácticamente esta calle porque aquí se va a poner bien feo miren vean así el estado de esta calle de trinchera casi llegando al de vivo a día así que si usted piensa venir por acá para digamos a San Alejo o a Fría le recomiendo que se ven en un carro alto un pica o una camioneta alta porque el estado de la calle de acá no sirve si se trae si se trae un carro pequeño va a venir a dejar los pedazos ahí porque miren aquí tenemos más más fuga y más feo que a dos tira así que todo lo que les he mostrado desde allá del pegue de la cuesta de trinchera hasta acá hasta el de Villo Bodía están las fugas de agua y ese es el mayor problema que tienen acá allá se ve otro miren por ahí también hay otra fuga y también más abajo así que ojalá que tal vez viendo este video pues nos echan la mano más que toda la gente de Anda para que venga a reparar tanta fuga que hay acá así que se les quiere un montón cuídense ¿Qué?